¡Suscríbete al canal! 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 No sé exactamente cómo pero pone vidrio a ver Simplemente rodeando esto Solo escurro para este lado Vamos a ver si se me parece Y Voy a poner un poco más vidrio Se me ha arrepentido el video No sé qué le va a pasar a mi PC o otro No me preocupa Ay concha No sé qué le va a pasar a mi PC No sé por qué voy acondicionando esto No sé qué le va a pasar No sé qué le va a pasar No sé qué le va a pasar Yo he hecho dos de hilo Es que los han ayudado así no Manten mate a 4 viris, el guion diamante de oro esmalad de hierro Ya... Toda renace Metemos el dilo Ahora un bloque y palanca Se puede comprar hasta no hacer palancas Chico en esta Jo Franco2804, muchísimas gracias por el follow amigo ¿Por qué con esto se puede hacer hornos y no se puede hacer? Muchísimas gracias de verdad por el follow No tiene sentido, ¿no? Que se pueda hacer hornos y no... Ya cuánto había jugado sin mí, bro Muchísimas gracias Franco de verdad por el follow Que venido el stream Seguimos a matar nuestra travesía por el beacon El mod ahí en el chat Te saludo Que ve que dice el chico este Supuestamente con la tijera Te pega acá y activa esto, ¿no? Ok Se duplicó, pero... Solo una vez Tengo más hilo ahora Ah, claro A ver, capaz me perdía lo de la explicación Por acá lo que tenemos que hacer es muy sencillo chicos Tenemos que agarrar... Como están viendo el hilo por acá Tenemos que darle rápidamente click al hilo Y luego la para adelante Así Una vez que hacemos esto Agarramos clic Y sacamos esto por acá Y como están viendo Ya se están... Dice que hay que ser muy, muy rápido Más rápido que eso Más rápido que eso no se puede hacer Realmente Más rápido... Ah, lento Bueno, estoy dando tiempo Pero se apaga por alguna razón Se duplica, pero se apagó Es algo que haya hecho mal Esto está igual, ¿no? Tengo que hacer dos hilos más, pero... Se me rompen, pero bueno razón No, no No sé por qué se apagó Sinceramente Pierdo de nuevo la granja Toca solo el hilo ¿Eh? Toca solo el hilo No entiendo Al pegar le pasa a eso Es que se reinicia así ¿En qué momento? ¿Cuando está así, hacia arriba? ¿O cuando está hacia abajo? Eh, activa la granja Él hizo cuando está hacia abajo Y no funcionó Tiene que ser cuando está hacia arriba Por eso Parece que tiene que ser cuando está hacia arriba No No se reinicia toda la palanca Cuando se reinicia el hilo Se reinició Oh, ni bien se reinicia El hilo cuando se reseteó Y se reinició No se rompe igual Pero ni bien se reinicia Ok Leí ni bien se reinició WTF Ahí literalmente leí Y se reinició No, y se apagó Estoy dando ni bien se reinicia O sea O sea, ni bien termina de ¿Ese reinició? No tiene que ser muy rápido Bueno, hay que ser más rápido Por eso no me está saliendo No, voy a ir el video nuevo Que no debe ser tan difícil Agua por acá Agua por acá Y como están viendo El agua queda así Y una vez que ya tenemos Esto por acá Si ya he hecho Ponemos un gancho en esta esquina Y ponemos un gancho en esta esquina Y sobre el gancho ponemos un hilo Y sobre el otro gancho ponemos un hilo Y como están viendo Si se escucha un pequeño ruido Es porque se ha enganchado el hilo Si Ya una vez que tenemos Esto colocado por acá Ya está casi terminado esto Ponemos el A ver si tiene que ver Con los Los tips Por segundo Voy a ponerle mucho El tema que no me baja el FPS Ahora me le pongo mucho a esto O si Vamos a ver si se me baja bastante el FPS Gracias Tampoco bajan tanto Pero están en 48 O si No baja mucho digamos Ahí me vivirían Dejame Ve a ver Como si nos vamos a abrir abrir las cotillas Con el hilo podemos tradear directamente esmeraldas Y de la esmeralda podemos tradear todas las cosas de diamantes Como están viendo tengo pico Que las que tengo blu No me voy laggado el video No me voy laggado 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 Que grunga Que mucha grunga Que vaya tan leo No me voy laggado No me voy laggado No se que le pasa a la PC Pero esta muy lenta ahora Bueno ahora puede ser tambien por esta No me voy laggado Y ya No me voy laggado Y ya Lo que pasa No me voy laggado Y ya No me voy laggada Y ya Lo que pasa Como me caí Unil 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 Gracias. 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 Vamos a ver el error, puede ser que sea hacia donde esta v emphas shelter. Voy a agarrar todo la surveillance de nuevo. Puede ser que se esté 사람들ice para otro lado de la granja. Vamos a sacar el agua y todo lo que tenemos aquí. A ver, supuestamente está bien. Capaz la granja tiene que mirar hacia el norte, no lo sé. No sé que la granja mira hacia el norte. Oh, me cago el vidrio, ¿no? Me cago bastante el vidrio. No tengo ese touch creo. No, no tengo ese touch. Tampoco hay que ver, o sea... Imposible de... De hacernos. Voy a estar mirando al revés. Voy a hacer toda la dirección y si no, bueno, no sé. Vamos a esto. Vamos a dormir. Te voy a causar el stream acá. F video. Que video? Que vas a hacer ahora? Eh, no entendí. No sé de qué estás hablando, bro. Bien, vamos a agarrar y vamos a hacerlo al revés. Y vamos a ver si eso funciona. Chicos, hizo algo así, a ver si me acuerdo. Chicos, me acabo el video. ¿Eh? Ah, el stream capaz iba a ser porque iba muy ligada, pero... Ahora cerraron. Yo creo que hay que Dios que yo quiero hacer. No me falta traer... Bueno, hay algo acá. ¿De qué voy a hacer? Ah, me falta traer... Bueno, hay algo acá. ¿De qué voy a hacer? Voy a dejar el chum, no, infinita por la duda de que lo tengo asimilando hacia otra dirección. Ahí, ahí. Ahí. Ahí va la tijera. Sé que era simplemente el, ¿cómo se llama? Era la dirección. Está simplemente la dirección. Ok, la naranja tiene que estar mirando al norte o al oeste. Lucia no está mirando al norte, está mirando al sur. Claro, pero que la sigues mirando. O sea, así está en sur. Así como está, ahora está. Pero mira hacia el norte, lo que yo digo es que si la pongo así, la granja mira hacia allá. Voy a simplemente si dónde estaba viendo la granja. Aquí le metemos todo eso. Listo. Tenemos el lugar. Ok. Bien, gente. Lo que quería hacer ahora, mientras dejo esto funcionando, es... Ustedes saben que... Esperame un segundo. Vamos a dejar cositas. Dejamos esto haciéndose. Es... Voy a agarrar madera. Quiero agrandar el... Quiero agrandar el... Lo que quiero hacer con esto de acá. Tengo hambre. Andá a comer, pues. Lo que quiero hacer es... Con esto. Lo que quiero hacer es... Agrandar el Trendy Hall, ¿no? Agrandar el Trendy Hall y lo voy a cambiar de lugar. Ah, por cierto. Feliz año todo. Recién lo digo. Este va a ser el primer video del 2024. Soy pobre. Cajeta. Como ves, este va a ser el primer video del 2024. Y... El que tiene que salir el primer video. Ah, iba a haber doble video de survival de Minecraft. Porque... No subí de ayer. Aún no. No te leí, bro. Feliz año hoy, Mercedes. No te leí, la verdad. Aparte, cuando... Si me elegiste esa hora, ya no estaba en mi casa. Y bueno, ayer no subí video porque estuve muriendo, básicamente. Me morí y reviví hoy. Entonces, hoy va a haber doble video. Por eso voy a hacer una por la madrugada y otra así al horario de siempre. Porque si no va a faltar un video. Esto se va a llenar rapidísimo. Pero bueno. Quizás lo que tenga que hacer es agarrar un shulker. Tirar cosas. Y agarrar hilo. Y meter hilo. Así por lo menos ya despejamos... Un poco el shulker. Así que vamos a ir a agrandar esto. No sé cómo lo voy a agrandar, pero... Vamos a ver qué hacemos. Me voy improvisando un poco, ¿no? La idea sería, bueno, esto es... Claro. Vamos a ver todo esto. Que no sé si... Bueno, a ver, lo tengo que saber, pero... Agrandé el drengel ahí en la casa. Pero ¿por qué lo agrandaste? Teníamos que ponerlo en el medio, ¿no te acordes? Lo íbamos a poner en el medio. Lo íbamos a poner en el medio. No creo que esto tenia que sacarlo por que no Si, para tenerlos encerrados Ok Esto queda asi por que Vamos al que tengo que ir un poco mas hacia adelante Yo pensé que empecé aca Ya que al principio igual vamos a tener que dejar un espacio para que estos se puedan Moverno Este esta bien aca derecha no? Si vamos a hacerlo asi derecha Aca asi En verdad no queria hacerlo asi pero bueno No lo cambio O si queria hacerlo asi era un techo No lo cambio No lo cambio No lo cambio Que empele saco todo esto Campele saco todo esto No estoy en el techo Por ahí estoy muy bajo Torvaste mi pala Que pala El survival capaz está por ahí No Lo habría dejado en un cofre Me suena raro que no te lo lleve el techo Voy a parar de subir un poco más Me gusta que esto no baja No, debe estar en algún cofre No, debe estar en algún cofre Voy a ser raro Tenerla a la hora Tenerla a la hora Igual lo tengo, pero lo más probable es que esté en un cofre Ah, puede ser que la agarré cuando me diste para que ponga los ¿Cuánto te pedí para rellenar el bar de ese? Capaz que sí Sí, puede ser, creo que entonces te la pedí dos veces Sí, puede ser que la tengo, ahora que me voy a contar Pero no te la robe, boludo, si ni entra el server todavía Esta que esto está acá casi desde que empezó el server, boludo No sé si está bien puesto No, porque pensé que me decías como que Como que tenía una pala parecida a la que vos tenías, o algo así ¿Por qué saltan? Pensé que lo decías como diciendo que tenía una pala parecida acá Ladrón Bueno, vamos a bañar primero, sería el canal Ya Ok Bye Ya, se ha renojado Esto es parro 1, 2, 3, 4, 5 Si, es parro Así lo se fue a Vimer City Y aquí Y aquí No me di cuenta Mano murió Patrocloat Yo quiero buscar otro Patroclin O te fuiste si no te va a enebar Así Van Gamer City ¿Por qué tenés tan estos números después de tu nombre? Por lo menos tipo Vimer City 2 nomás Algo así No sé No sé, se puso el sol Aquí Vimer City te lo pusiste vos Ya había existido el nombre Y Te puso un nombre aleatorio Un número aleatorio Estaría bueno hacer alguna ventana De estas Voy a dejar la parte O Solo una pequeña ventanita De los batallones Entonces hago esto No sé 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 ¿Qué? 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 No, 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 no. Ah, cierto. Y tengo que ver si lo puedo comprar ahora. Porque pensé que iba a tener una plata que ahora no tengo. Voy a ver, capaz que sí, pero no ahora. Sí, necesitamos poder guardar ese mundo. Tiene otra vez más madera. Tampoco voy sacando todo el... ...todo el bosque. Aparecieron gatos en donde... Ah, claro, por los hotel. Y habría que ponerles una nimtag y... ...domesticarlos con pescado, creo. Ponerles una nimtag y... ...y ponerlos ahí en... ...dónde está el angel. ¿Qué? La granja lleva dos... ...dos gatos por piso. Así que depende de cuántos pisos queramos. Si queremos hacerlo de... ...tres pisos necesitamos seis gatos. Voy a poder sacar un bloque que después me va a ayudar a subir. A bajar mejor. A bajar mejor... ...me hace sero de. después de sacar todo esto y poner pasto verde pastito normal no Vamos a llegar a tener un mechero. Che, que comida puedo comer, no tengo nada, no tengo pan. Que medio pobre, boludo. Hace mucho ruido el... ... 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 Me gustaría que salgan moviendo para allá como estos de acá Uy no se mueve ¿Por qué hay una de... No entiendo Tienen que ir viniendo todos para acá, pero... Con las clases voy a tener Tegrago Más vidrio esto, seguro que tengo Tampoco quedando, ¿por qué no se mueve? Hice una clase de bug extraño, pero no tiene sentido No, hasta ahí no era que ver Vamos a agarrar todo esto Vamos a empezar una cosa, esperemos un segundo Vamos a empezar... Como para sacar a toda esta versión, que es un fiscal Vamos a hacerle triple por las dos Que se quieran ir Vamos a empezar... Vamos a empezar... Vamos a empezar... Ya agrandamos bastante esto Queda muy fácil de poder cambiar esta parte Que queda medio feo Ahora el tema es volver a ponerlo en el segundo lugar No estoy poniendo... El techo solo me faltaría esto Ok Ok Y ahora... El tema es como lo voy encerrando Pero capaz... Lo voy a encontrar con cosas así Pero bueno, por lo menos si gente Ya agrandamos esta parte Esto lo voy a cambiar Está tan bien Que bueno, que no puedo poder subir Tengo un poquito Básicamente esto va a ir así Así Se iría acá No, esto está bien No, esto está bien Vamos a irlo Esto ya se habrá llenado, ¿no? Sí No, esto está bien A ver, ¿cuánto llegó? 55 minutos Ok Con esto podemos usar bastantes camas Pero bueno, vamos a terminar el train hall Primero También hay todo lo que queda ahora Si me da el espacio, va de nuevo Dios Da, si Si No Se Y ya está. Creo que tengo bastante dinero para acercar más, pero bueno, vamos a ir a acercar ahí. ¡Ah! ¿Por qué pones a lo que? Tiene la antorcha, tiene la antorcha. Voy a dormir. Vamos a ir por acá, algunos de estos... ¿Qué es mejor para conseguir oro? Yo te voy a saber. ¿Es mejor ir al negro o hay que mejorar en el lower world? Te voy a saber qué es hecho. Estoy conformeando manualmente, obviamente lo mejor sería hacer una canja de oro, pero... Formeando manualmente igual sería. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Voy a ir a farmear directamente al Nether, o voy a volver a farmear ahora. Podríamos unir así y ponerle. A ver si no muero como la otra vez. Creo que acá fue que casi morí. Estos bien te visitas el clip de San en TikTok. Esto acá no hay ni una cueva piola. Creo que ese dibujo fue una buena cueva, ¿no? No se va a un culo, ¿eh? ¿Qué onda, amigo? Me voy a dar lo ajeno. No sé si será mejor buscar así o qué. Un toque de oro. Voy a agarrar esto porque lo necesito. Yo no voy por el T4 así. No voy a faltar el casco. Mira, ahí es oro. Agrega. Tres no. Tres no. Tres no. Tres no. no sé cuál es la altura del oro cuál es la altura del oro el dato para buscar oro es en el bioma de mesa en esas minas que aparecen en el bioma de mesa me parece acá hay algo de verdad era un zombie del día no pescador ¿sabes qué? ¿sabes qué? no sé si sabes jugar al bingo en el minecraft pero estaría divertido básicamente en el bingo apareces en un mapa aparecemos todos en un mapa y nos dan una serie de cosas que tenemos que craftear y el primero en hacer las líneas o el bingo entre las cosas que crafteaste o en completar todo gana ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? si no fuera de marcity si no fuera de marcity bien 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 Y ya está. Me parece que se encuentra más en el nero. Se forma más rápido me parece. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. Me parece que voy a devolverlo dentro de luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¿Ya que estamos? ¡Opa! ¡Opa! Es que no tengo fortuna ahora Tendría que sacarle un alderito de fortuna Vamos a salir, ¿no? Vamos a salir, no sé, vamos a salir, ok. El siguiente hoy nos vamos a agarrar, che, tengo el puesto de la Anciendebris, si. Osea si hoy, pero no habrá el próximo directo, solamente sigamos con la Anciendebris. Vamos a poner el por de las camas. Me falta un momento de bloque esta bien. Estoy en bitch, puede ser que salga del agua o no? No. Casi salga del agua. No. Estoy en bitch, la gaza tiene que ser por aca si. Vamos a peorar el train hall. Echamos por el que el otro por lo menos. No se si fuera super amorfo el otro. No se si fuera super amorfo el otro por lo menos. No se si fuera un salenco de las camas. 2 30 puede ser que hay amor si 30 si si yo esto es si ahora bien o no? vamos a ver como queda vamos a poner uno primero ahí está el medio ahora voy a colocar el medio ahora este es el medio este sería el medio no vamos a ver si hay 30 acá vamos a ver si sacamos 15 16 16 hace huevas ya estaba aquí diciendo 0 no 14 14 15 lo cuento ahí 30 te va para supuestamente está ahí es 15 15 hasta ahí hay 15 vamos a ver 15 si el centro está ahí acá tienen que ver acá tienen que ver otros 15 si en ese centro ahora replicamos esto del otro lado los conchudos se ponen pero son los conchudos boludo mirá donde se ponen boludo que asco me dan dale dale movete conchudo de mierda bien bien 65 150 yeah 20 20 18 15 20 15 20 20 20 20 20 21 22 22 24 Bien. ¿Y qué tal eso que se van poniendo solos ahí? corte atrapado vamos a ir diamante yo no frena más que poronga corte atrapado corte atrapado corte atrapado No veo, no se que poner, capaz no me he sabido, veamos, la verdad es que acá tampoco necesitamos nada, vamos a hacer así. No, esto es... parecía raro. Podríamos dejarlo algo así, no? Voy a poner este vidrio, bastante mejor que antes. Me dijo que entró uno, esperamos de separarlos. Vamos. Bien. Voy a ir dejando por acá, ya voy a ir atrapando los demás. Pero bueno, creo que por ahí vamos a dejar este. Nada, estuvimos agregando un poco el tagging hall. Hicimos el duplicador ese, buscamos un poco de oro. Se me hace que se busca más por el negro, pero bueno. Eh, ¿qué les pareció este? Ojo, estoy tranquilo, la verdad no estoy hablando mucho porque estoy medio cansado todavía. La verdad me estoy como recién despertando. Pero bueno, que sepan que más tarde van a tener un nuevo episodio. Se ve que va a haber dos. Y... Esto está mal acá. Bien, sepan que van a tener un nuevo episodio. Y nada gente, agrandamos esto que quería agrandar hace rato ya. Y lo cual, bueno, ¿qué les parece? Alguna que otra decoración, pues le vamos a hacer seguro. Y nada gente, espero que les haya gustado mucho este episodio, agrandando el tagging hall. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.